Cuando se los años se quedó en juntaña y sentí la palma de vivir tirada Cuando se los sueños no tienen ponenta y sumando ausencias me lleva la cuenta Cuando ves que pasa, suspirando al lado, lo que se promete, lo que vos no has dado Cuando te parece, al doblar la esquina, que ya no te cura, como ayer las pilas Es verdad, el que la vida se apura en cada plazo de sol, en cada noche de amor En cada cura de bronca, saber que el tiempo se va y abandonar la tarea, antes del último rato Cuando eres extraño, yo soy un amigo, masticando el talco, te quedas dormido Hasta que se juega la última mano y el patrón sacó de la topa del piano Cuando salí tu perro, pasé por la calle, y vos te vi pendiente de cualquier detalle Y vagas buscando restos de ternura, como los dibujas en ti la basura Que bronca, ver que la vida se apura en cada plazo de sol, en cada noche de amor, en cada cura Que bronca, saber que el tiempo se va y abandonar la tarea, antes del último rato